Bueno, ante todo felicitaciones y en primera instancia le decíamos mucha suerte. Bueno, buenos días a todo el pueblo de General Las Heras. Estoy muy contento por la confianza depositada en mi humilde persona. Espero cumplir con todas las expectativas de mejorar el hospital. Me imagino que a lo largo de este tiempo hubo muchos desafíos, pero este es uno de los principales, ¿no?, que tiene en su carrera. Sí, a lo largo del tiempo uno se va haciendo su carrera profesional. Primero me encantó quedarme en General Las Heras, que lo tengo como mi terruño, mi pueblo. Y bueno, después me fui haciendo la especialización, pero en realidad nunca pensé ser director del hospital. Pero bueno, ante la necesidad de que se podía mejorar y de que se puede mejorar, acepté el ofrecimiento que me hicieron y la confianza que he depositado. Seguramente vamos a tener, tengo muchas ideas, seguramente se va a plasmar con la ayuda del señor intendente, con la decisión política que él tenga con la salud y bueno, con el apoyo de todos los trabajadores del hospital. ¿Postó tomar esta decisión? ¿Cuánto lo pensó una vez que se lo propusieron al cargo? Bueno, yo, gracias a Dios, trabajo en un buen hospital, como es el hospital de General de Giles, perdón. He trabajado en el hospital Santoyani, donde me he especializado. Entonces, con toda esa experiencia, digamos, acumulada, dije que sí se podía mejorar acá y bueno, y lo vamos a mejorar. Humberto, hoy se dio un paso muy importante con el tema de la guardia de pediatría, algo que, bueno, Javier lo prometió bastante en su campaña. Sí, sí, fue uno de los ofrecimientos que hizo y una de las ideas que tuvimos así a corto plazo. También tenemos ideas, muchas ideas a mediano y a largo plazo. Lo que pensamos en un año o dos años, que todas las señoras herencias tengan sus hijos que hay en Las Heras, para que dentro de un tiempo, en una reunión de amigos en la plaza, todos sean de Las Heras. Y no digan, soy de Marcos Paz, de Navarro, de Moreno, de otros lugares donde, lamentablemente, hoy por hoy tienen que ir a nacer los chicos. ¿En qué hospital se encontraron? Mirá, este, hay algunas cosas buenas que tiene el hospital, sí, pero nos estamos abocando más a las cosas malas. Como dijo el señor intendente, no quiero las noticias buenas, yo quiero las malas. Entonces, nos estamos fijando en todo lo que nos falta y en todo lo que hay que hacer por el hospital. Así es, intendente. Lo bueno hay que mantenerlo y lo rápido hay que tratar de corregirlo a la brevedad. Sí, sí, es así, es así. Es más, por ejemplo, te digo, el jefe de enfermeros se va a mantener el mismo, el que se ocupaba, el secretario del director o de la directora que era antes, el que se ocupaba de las guardias, de los médicos, el que coordinaba, se va a mantener el mismo. Son personas que he encontrado que quieren trabajar, entonces yo voy a mantener todas esas personas que quieren trabajar y, bueno, por ahí lo que vamos a cambiar es la parte de admisión del hospital. O sea, vamos a poner una persona en admisión las 24 horas del día para que el paciente cuando entre al hospital tenga una persona al frente.